Bienvenidos a este nuevo episodio con la historia de Marco Pantani Estamos en este episodio donde vamos a luchar En cuanto hagamos esta clásica Al tour de los pey del cebolla Una vuelta por etapas No sé si sub-23 o punto 2 Durísima, o sea, durísima, mierda No le tenía que haber dado el este No tenía que haberle dado lo de adelantar Durísima en todas las etapas de montaña Así que vamos a ver, yo creo que ahí podemos hacer Buena, buena carrera Veremos ahora como se para esta clásica Que es muy dura, bastante, bastante exigente Le he dado sin querer adelantar puestos Que no tenía que haberse dado La verdad, me acabo de dar cuenta que no se tenía que haber dado Pero bueno, vamos a ver que ahora hay Esto es llano, bajada un poquito Y volvemos a subir para arriba Y a ver, estamos 24 en este grupo Marco está bastante tocado físicamente O sea, bastante, bastante tocado El problema es que aquí los tapones Van a estar a la orden del día Y tanto, que ya Tengo que pasar Madre mía, tronco Es que adelantar Ahí vuelve a atacar Tepersky Otruva le sigue Otruva ya no va Marco Pantani está intentando subir puestos Por algún momento Intentando subir Para el 99 Porque es que me Encima es Lo de comerse los tapones Este hombre Estoy poniendo el 99 Para que mantenga la posición Pero, joder, es que macho Es que ¿Cómo se pone? Vale que Marco Pantani En Colinas es muy malo Porque es muy malo Pero joder, más 3 Pero pierdes 15 por los tapones O sea Y mira que lo intento O sea, y mira que intento No colocarle ahí Si es que se nota que Hemos estado en la fuga Nada, ya está Esto ya está perdido Está perdido Pues nada Vamos a ir tirando con el puntito Va a ganar esto Samulao El corredor Guilorruso Tupilet Vanasek Bonaco El otro Tupilet Garosio Seo sexto Pues muy bien Por el equipo Tenía que hacer un top 20 He quedado en el 24 Pues nada Nos vemos en la vuelta Por etapas 16 a Maita En esta primera etapa De este tour De los players de Saboya Que es una No, es el tour de Saboya Perdón No los players de Saboya Es el tour de Saboya Y bueno Vamos a ver esta etapa Hemos salido con un menos 2 Muy malo Hemos salido horrorosos Viene gente mejor que nosotros Yo pensaba que era un 23 No, no Esto es Esto es Esto es 2.2 ahora mismo O sea, han subido de categoría Y bueno Vamos a ver Porque hay gente como Ríez Que está por ahí adelante Está aquí Lenny Martínez También está Bueno, medio Arkea O sea, por aquí anda Medio Arkea Con Gressberg Con Flórez Con Ríez Con Anacona O sea Una auténtica salvajada Una auténtica salvajada Marco Pantani Está por ahí Intentando no comerse Muchos zapones Vamos a hacer ya Cambio de protección Y vamos a coger a Marco Vamos a poner 85 Para que Se me está quedando Demasiado O sea, está aguantando Y ojo que es el octavo Máximo favorito Para el día de hoy Y está sufriendo muchísimo Marco Pantani O sea, está sufriendo muchísimo Garoso le está haciendo La buena protección ahora Y parece que A ver Al paso que vamos Marco no llega arriba del todo Eso ni de coña Pero vamos a quedar 15 tíos O 10 tíos Mira, bueno Pero bueno Seguimos aquí Manteniendo la posición Voy a subir con el punto Un momento Porque me voy a cortar Ahora mismo Me he cortado Vale Vamos a subir Madre mía Como se está subiendo Es que está O sea, el menos 2 Está haciendo mucho Muchísimo daño O sea El menos 2 Me está haciendo Una muchísimo daño Porque Y eso que aún estoy aguantando O sea, que quedamos Tengo un Gregario Que es Garoso Que ya va a decir Que no puede más con su vida Pero es que estamos Con los 7 mejores De aquí O sea, y seguimos aguantando Que es increíble Por delante está Lenny Martínez O sea, que Que no le podemos ver Las barras de momento 15 Le Turnier Aquí ya están parando todos Por aquí no van a Nadie va Tiene más fuerzas Barríes Va a intentar tirar Bolsar El corredor Suizo Que está muerto También Lenny Martínez También va Cascado O sea, Lenny Martínez Que está por delante También va Fino, fino O sea, también va Fino, fino Pero bueno Pues nada Vamos a Vamos a perder casi Un minutito Con Con aquí El amigo Con Lenny Martínez Pero bueno Madre mía Que loco es El Brun Está tirando ahora De una manera Bestial Chaval A ver Si me hace caso Ahora Ahí está Le Roseto Están pintando A todos Vamos a pintar Nosotros también Y bueno Victoria para Lenny Martínez En esta primera etapa Del Tour de la Saboya Marco Pantani Va a ser yo creo que Quinto Cuarto Tercero Mira como he cogido Bonificación al menos Algo salgo Pues nada Vamos Hemos perdido casi un minutito Vamos a ir a la segunda etapa Porque nos ha hecho un destrozo A Lenny Martínez Y el menos Dos nos ha hecho un destrozo también Muy épico Menos de 10 Menos 10 para meta Y bueno Están Pof Ni os imagináis Cómo están yendo señores Que fijaos Que me acabo de cortar O sea Es que Están yendo a una velocidad O sea Están yendo a una velocidad Que mirad la velocidad Que están yendo Que me voy a cortar En el puyetero Ya no Vale que Marco tiene un 56 en llano También hay que decirlo Pero es que me voy a cortar Casi en el llano Señores Casi me estoy cortando En el llano O sea Es increíble Bueno Voy a subir al punto Ya desde abajo Porque Como subamos a su ritmo Es inhumano Si subimos a su ritmo Es inhumano Por adelante Está Lenny Martínez Está Gessler Está Flores Nicolás Edd Brun O sea Ya digo que esto Está siendo Inhumano Inhumano La velocidad Que están subiendo Señores O sea Esto Vale que digo Marco Pantani Tiene un 55 en llano Y se nota mucho Se nota mucho El 55 en llano Pero es que es Brutal Cómo están yendo Los amigos Cómo están yendo Los amigos En este En este final de etapa Bueno En el final de etapa No En toda la etapa Fíjate que Ya por delante Hay dos que ya han Palmao Claro Ahora sí Marco Pantani Ya en este final De subida Sí que va a hacer Bastante Ya está en su terreno Dentro de lo que cabe Y va a hacer Yo creo que Todavía de la etapa Facilísimo Pero Jolín Ya veis O sea Por delante Estoy viendo que Hay uno que ha reventado Ya por delante De los cuatro Que iba por delante Hay uno que ha reventado Pero bueno Ya veis 1,5 kilómetros 1,4 Vamos a poner el 95 Ya Con Marco Pantani Garoso Sigue aguantando Garoso O sea Increíble También lo de Garoso Que También se nota Que es una etapa Para él O sea No para Marco Pero está aguantando Lo que no está escrito O sea Está aguantando Lo que no está escrito Aquí el amigo Garoso Pero bueno Vamos a hacer El puesto Al final Octavo de la etapa Muy mal O sea Muy mal O sea Es que Nos han destrozado Nos han destrozado Perdemos Otro minuto más Pues nada Vamos a ir A la tercera etapa Que es otra etapa De media montaña Y si más peor Que esta O sea Es que la media montaña Nos cuesta muchísimo Nos cuesta muchísimo Pero bueno Al menos estamos en un top 10 No pensaba que iba a venir Tanto nivel a esta carrera Pensaba que iba a venir menos Pero es que nos están dando Por todos lados 10 a meta 10 a meta En esta Tercera etapa De este tour De la saboya Y bueno Pues vamos a ver Cómo se para Este final de etapa Dije que esta etapa Era peor para nosotros Porque el recorrido No le beneficia a Marco Pero bueno Hay que intentarlo O sea A lo mejor de ser con un más uno A lo mejor de ser con un más uno A lo mejor de ser con un más uno Tenía que haber sido la primera etapa Esa etapa sí que me hubiese venido bien Con el más uno No esta Pero bueno Vamos a Sobre todo la clave de aquí Es intentar Colocar a Marco Muy muy alante Pero muy alante Y subir todo lo que se pueda O sea Subir rápido Porque al final Cuanto más rápido se subamos Que al final ya veis Que es un Rampo es del Del 1 2% Al final Salvo el tramo final Son todas rampitas Sencillas Sencillas O sea Y claro Eso se nota mucho Pero bueno Vamos a tirar aquí Este giro a la izquierda Ahí el acercamiento Perfecto Vamos a poner ya Marco Pantani Congaerosio Folgader Villa Ziccarelli Para quito esa rueda Y vamos con Marco Pantani Últimos 3 kilómetros Vamos a ver si podemos hacer Coger una bonificación O algo Ahí ataca Ratajou Intenta seguir Pupio Baudín Roseto Nadie va Y bueno Vamos a ver si Marco Pantani Le vamos a adelantar así un poquito 1,4 Empiezan a sprintar por delante Empiezan a marcar el puntito Aunque el gel no me está haciendo nada de efecto Madre de mi vida Como van a pasar Vamos a empezar a sprintar con todos Bueno Es que han cogido una velocidad macho Es que no llegan así O sea Aún así Voy a ser ni Garosio Ni nadie Encima yo espero que no Vamos a ir al podio esta vez Ahora sí que vamos a ir al podio Espero que no piquen tiempo aquí con Entre Winner Anacona Y de Beus Charmarche Este Bueno Marco Pantani Se les ha encontrado cero Nos queda la crono final Que es una Crono de media montaña Así que vamos a ir al podio A ver cómo queda Está todo esto Bueno Pues al final Lo bueno es que no han picado tiempo Así que Mario Laut Se va a la etapa Por delante Pupio Y Reteyu Ahí Garosio Noveno del equipo Y por la general Estamos cuartos A 1'45 De Lenny Martínez Boisar está A 2 segundos Y le sacamos 4 a Roseto Y a Riggs Luego ya Mediador de los flores Está más de 40 segundos Así que sería Está bastante lejos Y bueno Pues vamos a la crono final Pues vamos con esta última etapita Última etapita En esta crono De menos de 10 kilómetros Este prólogo Y bueno Ha salido con un más 2 Hoy Marco Pantani Así que la verdad que Vamos a ver qué tal Lo bueno es que Es bajada al principio Por eso le he puesto el 90 Porque en la bajada Esta no va a perder Prácticamente El esfuerzo este Vamos a bajar A 85 Y bueno Vamos a ver Vamos a ver O sea Roseto es el que tenemos delante Que de momento En el primer punto intermedio Marca Segundo a 3 segundos Por detrás No está bien Boisar Y And Company Los dos compañeros Del mismo equipo Así que bueno Ahí está Marca 12 segundos Marco Pantani Me ponen de objetivo Que van entre los 10 primeros De la etapa A ver Se podría hacer Pero Puede estar complicado Puede estar un poco complicado Estamos en el final De la etapa anterior Así que Pero bueno De momento Boisar Está 2 segundos Mejor que Que nosotros Bueno Y la verdad que está Subiendo Marco Pantani Muy duro Demasiado fuerte Pero bueno Va a llegar Roseto Que marca el mejor tiempo En línea de meta Ojo Cristiano Roseto Marca el mejor tiempo Vamos al 99 Baja un poquito Ahí Marco Pantani Llega al límite Décimo cuartos Madre mía Que crono Nos acabamos de marcar No sé quién era Y Lenny Martínez Que va a llegar Va a llegar Veigésimo Pues nada Hemos hecho Decimos sextos Al final Ha ganado Gui la etapa Por antes Esteban Roseto Anacona 3 segundos Eduardo Flores 17 Nicolás Edez Ríez Brun Movach Palen Y Piquerín Y bueno La general final Hemos quedado sextos Al final Nos ha pasado Ríez Y Roseto Ay 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 Ahora nos trae Y Martínez Muy fácil Después de la primera etapa Al final la primera etapa Es la clave Pero la montaña Octavo Marco Pantani Los puntos Noveno Marco Pantani Pero jóvenes hemos sido quintos Pues muy mal El equipo Eso es sexto Y bueno Pues nada Hemos hecho sextos Horrorosas O sea Una carrera El nivel era altísimo O sea que decirlo Que el nivel era O sea Fijaos En la evolución De Lenny Martínez Que era cuatro Globos y medio O sea Cuatro globos y medio Marco Pantani Tiene dos globos y medio O sea Pero bueno Os van a dar Nueve puntitos más Estamos a nada A 66 puntos De subir de nivel Siguiente carrera Siguiente episodio Correremos esta carrera ¿Vale? Perdón Esta Esta ¿Vale? Esta Un prólogo de 60 kilómetros Una etapa llana Otra etapa llana Otra etapa llana Y la cronoescalada A ver si en esa cronoescalada Podemos hacer alguna cosita Y luego corremos Este Pobre Ana Antes de irnos En los episodios Al No pienso Y con un Etapón de montaña A ver si ahí podemos Reventar la carrera Y podemos llevarnos A ver si antes de acabar Que nos quedan dos etapas Dos vueltas A ver si podemos Llevarnos una general Antes de acabar La primera temporada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!